El Eibar se impuso por 1-0 al Rayo Vallecano en la décima jornada de la Liga BBVA. Aunque tuvieron la primera oportunidad los hombres de Paco Gémez con esta acción de BB en el minuto 10. Sería en el 20 cuando anotaría el único gol del partido. El cuadro Eibarres, el centro de Borja Bastón y en propia portería anota el central Diego Llorente. Ese sería el único gol del partido que supondría los tres puntos para el cuadro vasco. Ahí vemos como quiere rechazar la pelota Diego Llorente pero lo hace en su propia portería. Todavía en la primera parte, balón a la madera, minuto 22 de Keiko. A punto estuvo de marcar el jugador del Eibar. Estamos ya en la segunda mitad, una muy clara de Saúl. Minuto 18 que también podía haber sido el 2-0. Pero hasta tres jugadores del Eibar tienen opciones de marcar en esta acción, aunque el último tiro es de Saúl. Aunque el Rayo se puso las pilas en el segundo periodo, las mejores oportunidades llegaron del bando local. El japonés Inui que había entrado en la segunda parte tuvo también esta oportunidad con este remate de cabeza. Al final triunfo del Eibar que le sitúa en Europa. Sexto Eibar 1, Rayo 0.